Vamos a seguir exaltando el nombre del Señor, vamos a seguir Hoy decimos al Rey, Hosana, al Rey, Aleluya, vamos a alegrar con el Señor Al Rey, Hosana, al Rey, Aleluya Al Rey, Hosana, al Rey, Aleluya, me ha enseñado su grandeza Me ha mostrado, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación Yo cantaré Ha cambiado mi tristeza A un giro mi cabeza A un giro mi cabeza